a fin de determinar si son acreedores o no al apoyo económico otorgado. El procedimiento antes mencionado ocasiona que muchos adultos mayores no puedan entrar como beneficiar en el programa debido a que por el número de estudios socioeconómicos y la cantidad de visitas se queden en lista de espera y se les dé preferente a...